Tampor, tambor, tambor encima de la tierra Tampor, tambor, tambor que llamo tambor Tampor, tambor, tambor encima de la tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba y 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